18 operadores fueron capacitados para conducir los modernos hidrojets recientemente adquiridos por nuestra empresa y que en un corto plazo entrarán en funcionamiento en las diversas áreas de operación y mantenimiento de redes, recolección primaria y secundaria, gracias al convenio celebrado entre CEDAPAL, SENCICO y la cooperación técnica alemana. ¿Por qué consideran que es importante que se lleven a cabo este tipo de cursos de capacitaciones para el personal? Porque la experiencia de nuestro personal es muy vasta, es muy importante, pero nunca antes había sido certificada. En esta forma, con un diploma otorgado por una entidad tal como es SENCICO, no solo pueden demostrar que tienen esa experiencia, sino que pueden generarse ingresos adicionales a través de cursos de capacitación que da el mismo SENCICO. ¿CEDAPAL va a continuar apostando por ese tipo de experiencias? Definitivamente, es más, estamos dando el mensaje a todos los trabajadores de que participen o informen de los cursos que pueden ser beneficiosos para ellos, para que la empresa trate de capacitarlos en ese sentido. Bueno, este curso se inició a propuesta de la Gerencia General el año pasado y tuvo como premisa formar técnicos especialistas en el manejo de hidrojet. La idea básica era que a través de una institución con respaldo académico se les pudiera certificar a todo nuestro personal técnico que hace uso de esas máquinas. En un principio, en una coordinación con SENCICO se desarrolló todo un temario y un sílabo alrededor de esto, que significa 170 horas de capacitación dividido en 40 sesiones. Esto significaba formar personal que aún manejando equipo hidrojet amplíe todos esos conocimientos y pueda desarrollarlos tanto en forma teórica como práctica. En segunda instancia tenemos para replicar a 18 personas más, que muy pronto, en las siguientes semanas, se debe estar iniciando este curso. Y asimismo, a través de SENCICO, de GIZ y la Dirección Nacional de Saneamiento, este curso se va a replicar a nivel nacional en todas las EPS. ¿Qué tan beneficio ha sido para ti ser parte de este grupo que ha recibido esta importante capacitación? Sí, definitivamente la capacitación ha sido fundamental porque anteriormente nosotros trabajábamos sin conocimientos técnicos de estas máquinas, pero a raíz de este curso ha sido valioso porque vamos a dar más vida útil al trabajo, más vida útil al motor, a la máquina. Definitivamente hemos también captado técnicas en el trabajo, en la labor diaria. ¿Por qué cree usted que es importante que la empresa se apueste y los capacite de esta forma con esos cursos? Y aprender poco más. Como dice, años trabajando en la empresa y a veces escapa como un, igual que en el colegio. Pero yo he aprendido unos 10 cifras más lo que no aprendía ese curso. ¿Qué tan beneficioso va a ser a la hora de atender las emergencias, que ustedes ahora sean altamente calificados? Creo que va a ser un beneficio para la población porque vamos a tener equipos, inclusive nuevos, que tienen diferentes herramientas para efectuar nuestra limpieza de nuestros alcantarillados y conexiones domicileras. En Breña, que mayormente nuestras líneas son un poco obsoletas. Gracias. 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 Gracias.